El Día del Trabajador Hay reclamos, son ellos los que finalmente ponen la cara, digamos Y aquí en la provincia de Misiones han tenido diversos protagonismos en los últimos tiempos El sector sindical docente por un lado, los trabajadores del sector maderero Esta misma semana, la entidad bancaria, el transporte, o sea, diversos sectores Por eso hemos solicitado a varios sectores como para ir compartiendo sus opiniones, su mirada Como en el caso de Mónica Gurina, que es CTA y ATE La representante del sector un poco docente, un poco también vinculado a la salud En representación de ello, nos brinda una mirada integral de lo que representa en este momento el sindicalismo en el sector Buenos días, Mónica Gurina de ATE y de la CTA Con respecto al reconocimiento de los derechos laborales en la provincia de Misiones La verdad es que va muy lento, los trabajadores estamos disputando apenas salario Para tratar de ganarle a la inflación, mientras sucede la violencia laboral, mientras sucede el abuso de poder Mientras sigue habiendo discriminación contra la mujer y las disidencias Mientras sigue habiendo falta de cobertura de aseguradoras de riesgo para los estatales Inclusive en muchos casos para los privados también Mientras en las municipalidades cobran salarios de hambre por debajo de la línea de indigencia Entonces en Misiones es muy importante el reconocimiento de los derechos laborales Mientras también tenemos un ministerio de trabajo que la verdad que no ejerce la función Que es defender a los que menos tienen, a la parte débil de la relación laboral que es el trabajador El gran desafío que tenemos los trabajadores en Misiones Tiene que ver con la construcción de convenios colectivos Tiene que ver con la defensa de los derechos día a día Con la pérdida del miedo y sobre todas las cosas con la organización de los trabajadores para disputarlo La constitución prevé salarios dignos que no tenemos Prevé que vos te puedas tomar inclusive vacaciones Cuántos trabajadores jamás han podido ni podrán tener vacaciones como corresponde Entonces la verdad que el derecho de los trabajadores a un salario digno Es uno de los grandes desafíos de la provincia de Misiones Para el conjunto de la clase de los trabajadores Vamos a meternos ahora en otra de las opiniones, a escuchar otra de las opiniones Se trata de Jorge Almada que es del Frente Patria Misiones También reflexionando sobre el rol del trabajo y del trabajador en estos días Lo escuchamos Bueno, desde el Frente Patria Misiones queremos enviar este primero de mayo de 2022 Un fuerte saludo a todos los trabajadores de la provincia de Misiones Creemos que en materia laboral a nivel general se ha avanzado mucho en conquistas Las leyes de contrato, por ejemplo, laborales, la 2744 O la ley para la erradicación de las violencias contra las mujeres, 26485 Son muestras de estos avances Los últimos logros en materia de cupo laboral para personas transgénero También nos parece un avance Pero también es cierto que el poder adquisitivo de los trabajadores está disminuyendo Que hay una inflación que golpea fuertemente el salario Y eso creemos que es fuertemente preocupante Que nos afecta como trabajadores Y creemos nosotros que hay que tomar fuertes medidas De control del mercado interno y externo Para poder dar cuenta de esta inflación Y poder abordar la cuestión En Misiones también, la inflación por supuesto golpea los bolsillos Las escalas salariales Y creemos que se deben tomar medidas en ese sentido Medidas por parte del gobierno nacional Como decíamos, para atacar de fondo esta cuestión Y medidas que tengan que ver también con el acceso a los servicios Para los trabajadores Como una medida para paliar esta situación de crisis Desde también el órgano provincial Así que esta es nuestra visión, nuestra mirada Y nuestro saludo a los trabajadores en su día Bueno, el sector maderero es otro de los sectores importantes Que tiene la provincia de Misiones Y allí está representado por un lado Por el sindicato de la provincia Que es conocido como SOIME Sindicato Obrero de la Industria Maderera del Dorado Que si bien lo ubican allí en esa ciudad Representa a toda la zona, digamos Y allí lo tenemos al Secretario General Domingo Paiva Hablando también sobre la situación del sector particularmente Y qué necesitan en este marco de crisis que vive el país Bueno, si bien es cierto Hay una ley laboral, ¿no es cierto? Nacional, la Ley de Contrato de Trabajo Su implementación está estipulada, ¿no es cierto? Las normas, tanto para los trabajadores En cuanto a derechos, obligaciones Como para los empleadores Nosotros creemos que esa ley está bien Está contemplada para estos tiempos Lo que sí está muy tergiversado Interpretado a manera de cada uno Dejando a los trabajadores, ¿no es cierto? Al margen muchas veces De sus legítimos derechos Esto es la preocupación que nosotros tenemos en estos tiempos Los juicios son muy largos, muy extensivos No se determina nunca Hay otras provincias de la Argentina En donde es muy... Rápidamente se resuelven los conflictos laborales Aquí en Misiones no Me parece que por ahí también pasa, ¿no es cierto? Esto es una adecuación Para que en este caso la provincia Pueda dictar una norma Para que los juicios laborales Sean más rápidos Salgan más rápidos Se dictamine más rápido Que la justicia resuelva más rápido Porque eso también tiene que ver con la paz social Y con el derecho de los trabajadores y sus familias En Misiones La autoridad de aplicación En este caso del Ministerio de Trabajo En cuanto a nuestra organización gremial Siempre tuvimos La respuesta La atención Las veces que hemos requerido Siempre Actuaron en consecuencia De cualquier tipo de conflicto Tanto individual como colectivo Seguramente Que falta, que no falta Como para Pueda, ¿no es cierto? Este derecho del trabajador Que llegue Este más cerca ¿No es cierto? Creo que están muy distanciados Me parece que hay que acercar más a la gente Para tratar de De ayudar A impartir justicia A los trabajadores Bueno En cuanto al futuro Lo más importante Es que se siga cumpliendo En lo que está escrito Y que esto sirva ¿No es cierto? Para que todos los trabajadores Este pueda tener Esta Preocupa mucho De algunos proyectos Que andan en danza Por algunos sectores políticos Y bueno Seguramente que si esto Que lo quieren poner en práctica Va a encontrar a la clase trabajadora Este luchando duramente Para defender los que tenemos Este actualmente Y bueno Desear un Un feliz día Del trabajador O conmemorar Un día del trabajador No es cierto que ha costado Tanto El sector docente Fue uno de los más combativos En los últimos meses La pelea por el salario docente Arrancó allá por enero Febrero Y se extendió Y sigue Prácticamente hasta abril Y ahora sigue en mesa de diálogo Claro, exacto Pero en rutas y en calles Estuvo bastante áspera A principio de año Y una de las protagonistas De esa lucha fue Mariana Lescafete Que es representante Del sector Este Del CEMAP CEMAP SEA Así es El nombre del sindicato Que representa Mariana Lescafete Una ya podríamos decir Histórica del sector docente De la lucha sindical Vamos a escuchar Que nos dice ella Sobre su sector Y sobre el trabajo ¿Cómo ves los avances Y derechos En materia laboral En general En general Desde el punto de vista De los trabajadores Entendemos que hubo Siempre avances Y retrocesos Pero en el marco De los avances Podemos valorar O por lo menos Desde lo que hacemos Desde nuestro sindicato De educadores Misioneros Alfredo Bravo Que es nuestra entidad gremial Consideramos muy importante El avance logrado En el 2019 Respecto de que Logramos que se Pueda garantizar Un autoseguro En el caso De accidentes laborales En la provincia De Misiones No solo para los empleados Públicos Sino en particular Para los docentes Que antes no tenían Cobertura en ese sentido Y con respecto A lo salarial También creo que hubo Importantes avances En relación Al reconocimiento De que el maestro De grado Cobra menos De lo que realmente Trabaja Trabaja 35 Y hasta el año 2020 Venía cobrando Solamente 15 horas Equivalente Y ahora Se ha mejorado Aún insuficiente Pero se ha reconocido De parte del patrón En este caso Consejo General de Educación El Ministerio La necesidad De equilibrar Ese salario Y a su vez Reconociendo Que en el segundo cargo Cobraba menos Y cobraba hasta Un 50% menos Del 100% Que le correspondería Y ahora sí Estamos en esa situación De que cobra el 100% Aún falta Mejorar mucho Porque Tenemos un estatuto Que es una ley vigente Pero no se está cumpliendo En algunos aspectos Como el caso De un artículo Que es el 6B Que establece claramente Que tiene que ser El salario docente Acorde al costo de vida Y generalmente Vamos atrás Del costo de vida Y nunca se logra Todavía llegar A equiparar Esa situación Y eso es Denigrante Para el trabajador En tanto En cuanto Si tenemos en cuenta Que la mayoría De las colegas Sobre todo El cargo testigo Que es el que menos gana Son maestras Cabezas de familia Y mujeres Que necesitan Recomponer realmente Su salario Y que trabajan Acorde a esa necesidad Y deben cumplirse Hasta la fecha Todavía no se ha cumplido Y bueno El sector obrero Específicamente Los que viven En el norte Lo ven constantemente Con sus reclamos Y agrupado Justamente En las manifestaciones Tato Aníbal Serezky Que además Es dirigente Del partido obrero Pero entiende De la problemática Del sector Y por eso también Bueno Representa Al sector obrero Con él También Hablamos Y nos decía Lo siguiente En las últimas décadas Los trabajadores Y trabajadoras Del mundo Venimos sufriendo Un ataque Al conjunto De nuestros derechos En la Argentina También se verifica Esta situación Que ha sido Llevada adelante A través de una serie De intentos De reformas laborales Y de flexibilizaciones Laborales Que nos han Ido deteriorando El conjunto De los derechos En la provincia De Misiones La situación Es dramática Para los trabajadores Y trabajadoras Pues el mundo Del trabajo Por fuera del marco Legal Es decir El trabajo Negro Precarizado Es el que Ataña A una gran mayoría De los trabajadores Las instituciones Del Estado Como el Ministerio De Trabajo Secretaría De Trabajo No hacen nada Por defender A los trabajadores Y trabajadoras Es decir Hacer cumplir Las leyes laborales La única salida Para enfrentar Esta situación Es que los trabajadores Se organicen En forma independiente De las burocracias Sindicales Y de los partidos Patronales Desde el Partido Obrero Nosotros les llamamos A organizarse En forma independiente En la defensa De sus derechos Y para cerrar Vamos a hablar Con el titular En misiones De lo que sería El sector Más representativo Del trabajador En la Argentina Que es la CGT ¿No? Vamos a escucharlo A José Milcia De Jiménez Titular De la CGT Misiones Los avances Y en general Del movimiento Rio Argentino La situación Hoy es Sumamente preocupante Dado que Ciertos actores A nivel Político Los que están Gobernando Los que pretenden Gobernar Con una Reforma Laboral Y tratando De instalar De que El movimiento Rio Argentino Sea el problema De este país Y no es así Se busca mucho Por el tema De la Indenización Y si yo voy a tomar Una persona Para despedirlo ¿Para qué lo tomo? Confunden a la sociedad El movimiento Rio Argentino No es el problema Del país El problema Del país Es el alto Costo impositivo Que lo tiene Que nos permite Industrializar Necesitamos Industria En ese contexto Una reforma Sería Que nos paguen Por producción La actividad Marítima Y fluvial Toda la actividad Marítima Y fluvial Es a través De la producción No es la suerte De todas las Organizaciones Gremiales No es la suerte De todos los Trabajadores Ojalá Así fuera Entonces Nadie va a poder Objetar Lo que se lleva Al trabajador Porque se mira Lo que se lleva Al trabajador Pero si nosotros No estamos llevando Una porción De la torta Es porque Fuimos capaces No quebrantar La columna Federal económica De la industria O de quien nos emplea O que producimos Hay entonces un repaso Bastante heterogéneo Para hablar Para pensar También un poco Sobre la situación Del trabajador En estos días Y como decíamos Hay otros sectores Naturalmente Que bueno Por una razón De tiempo y espacio No lo pudimos incluir Pero bueno Incluso han sido convocados La idea en realidad Era hacer un pequeño debate Pero cada uno Tiene sus tiempos Sus lugares Porque tenemos El dorado Exactamente Pero quisimos esto Reflejar Distintas opiniones Como han podido Apreciar de ustedes Y en esta oportunidad Tenerlos presentes Algunos más conocidos Otros menos conocidos Otros con mayor protagonismo De acuerdo a la situación Que tuvieron que lidiar Justamente En un proceso de reclamo Que se está dando Y se va a seguir dando Como decíamos Justamente a raíz De esta cuestión De la permanente inflación Que desacomoda Cualquier acuerdo salarial Y debe replantearse Permanentemente Así es Pausa Volvemos